Mis muchachos, let's go inmediatamente Esta vez vamos a hacer un pequeño unboxing Que llaman Pero no va a ser aburrido como los demás Quien dijo que solamente se trata de destapar unas cajas No, 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 no Esta vez Las gafas VR O VR Aquí va Aquí ya están destapadas Te explicaré lo que son el 4D y el 3D Vamos a ver que la compone Hagamos las cosas rápidas Porque es igual El tiempo es oro Y los santos Después los lloran Y también que sacamos las gafitas VR Viene con esto que me imagino que es un repuesto Para el lente como tal Esto, no sé qué veis Es como una gomilla Para limpiar los lentes Es un material similar a la tela que utilizan para limpiar las gafas Igual Haciendo bastante calor Pero bueno, ahí vamos Y como un pequeño manual De las gafas y instrucciones de cómo abrir y demás Eso lo explico yo por qué paso estoy acá Listo Vamos a acercar para que vean Visualicen Ven Trae unos lentes La verdad Esos son bastante económicos Me costaron 20 dólares No necesita uno invertir tanto Para vivir la experiencia en 3D 360 grados Aquí vemos el icono Lo tipo VR Box Esa sería la marca Hay bastantes marcas Hay unas completamente genéricas Que son económicas Pero claro Entre mayor sea la inversión Pues mejor la calidad del producto Aquí va Entonces Esa tapita que ven acá Es para maniobrar directamente el celular acá Como de pronto si se apaga o algo Para meter el celular como tal Es que la inteligencia artificial Depende del celular como tal Ella es la que opera La que interrelaciona La que da las instrucciones Entonces si dependen de un celular La gafa por si sola no hace ningún efecto Si quieren jugar videojuegos en 3D 360 grados Necesitan un dispositivo como estos Hay unas gafas que vienen ya Para jugar directamente Pero obviamente son más costosas Hay unas Un millón Que les digo Como 300 dólares 400 dólares Pero son tremendas gafas Y es la experiencia más brutal todavía Ese celular nos ofrece Una posibilidad de visualizar un video En 360 grados En este momento tengo uno Que lo Que lo Es que tengo por aquí uno de YouTube Galería Hay uno que viene por defecto Como para picarlo a uno Y adentrarlo a este mundillo Del 360 Es una montaña rusa Entonces Si usted mira para la izquierda La cámara también gira O sea Para generar un video de 360 grados Para generar un video de 360 grados Necesitamos varias cámaras La top La superior La superior Left Right La frontal El back Atrás La cámara hacia abajo No se utiliza Solamente Lo que son los 360 grados Encimándole La vista superior La vista top Vale Es un proceso de elaboración Que después Si quieren veremos Pero bueno Chachos Aquí se le saca la tapita ¿No? Es esta Se gradúa según el tamaño del celular Porque soy novato El se ajusta Automáticamente Entonces lo único que hacemos Es deslizarlo hacia abajo Pa Listo Aquí quedó Y lo único que hacemos Es insertarla Por acá Se me lengua la traba Como dicen por ahí Pero es que está haciendo mucho calor Esa es la cuestión Además intento hacer las cosas rápido Es lo que pasa Pero nada de nervios Let's go Bueno Aquí metemos la El celular Dispositivo Vale Como ven Se visualiza su interior Y aquí como les decía Es para maniobrar Como tal Y su niño Sale por acá Es que es algo Que tienen que descubrir No les puedo decir Cómo es que opera Ese sistema ¿Sí? Pero hay que utilizar La pantalla Dividida ¿Para qué? Para que haya un efecto visual Las tres dimensiones Se generan Por la interacción De los dos ojos Son Dos tipos de imágenes Que se fusionan Y el cerebro Las interpreta En tres dimensiones ¿No? Eso es un proceso De la mente De la mente El cerebro Pero bueno En esto radica El 3D ¿Y cuál es la diferencia Entre las que vienen En 3D y 4D? Vale No hay diferencia Alguna para nada Solamente Que hay una de gafas Más costosas Que otras Porque sencillamente Traen Un control Como si fuera El control De El de Wii Es un mando así Viene con la palanquita Y con los gatillos Es para jugar Esos videojuegos Que vienen para celular Y tal No los he probado No sé la experiencia Pero de todas maneras Se ve totalmente Interesante Ahí los dejo Con la incertidumbre Pronto realizaré Un video En 360 grados Y Lo publicaré Muchachos Para que estén Atentos Let's go Inmediatamente Y Cuando lo termine Lo publicaré En este mismo video Será Y Animación Vamos Inmediatamente